Tengo miedo. Tengo mucho miedo, Ignacio. Santana está loca. Cuando la mira a los ojos, pide al demonio. Ya, mi amor. Tranquila. Ya pasó. La policía la está buscando. ¿Y qué vamos a hacer si no la encuentran? Yo tengo mucho miedo por nuestro hijo. Por mi mamá, por Rosita, por el bebé. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Tranquila, mi amor. Hablé con Francisco. Me dijo que se está haciendo cargo de la seguridad de toda la familia. Eso incluye a tu mamá, a Rosita y a nuestro hijito. La policía lo sabía y no la detuvo. Mira, mañana me dan de alta en el hospital. Voy a ver qué averiguo. ¿Y yo qué voy a hacer? No voy a estar tranquila hasta que atrapen a Chantal. ¿Tú? Tú te vas a ir a vivir a mi casa con toda tu familia. ¿Ir todos a tu casa? Sí. Es la única manera que los voy a poder cuidar. Estando juntos. No me hagas esa cara. Esta vez hazme caso. ¿Margarita? ¿Qué pasó, David? Tú tienes que ver algo. Pero el señor Ignacio no. ¿Qué? ¿Por qué yo no? Perdóname, señor. Tengo la palabra prohibida. ¿A ver, David? ¿Me dijiste que tenías una sorpresa para mí? Sí. ¿La tomas o la dejas? Me encantan las sorpresas. Y sobre todo si son bonitas. Pues esta sorpresa es muy, pero muy, pero muy, muy, muy requete bonita. Muy bien. A ver, ¿qué es? ¡Hijito! No de tu hijito, soy Super Nachito. ¿Por qué vino de visita a Super Nachito? Porque me enteré que un villano le disparó a mi papá. Y pues Super Nachito vino a defenderlo. Ah. ¿Y dónde está Super Nacho? ¿Tú eres mi papá? ¿Qué? ¿No lo has visto? Ya sé que tú eres Super Nacho, pero no quiero que nadie más se entiere. Tienes toda la razón. Nadie se debe de enterar. Nadie. Es un secreto de Super Nachito. Y tú. ¿Qué?